El presidente de la república, comandante Daniel Ortega Saavedra, envió un mensaje a Donald Trump por su elección como el próximo presidente de los Estados Unidos. Y este mensaje dice así, señor presidente electo, a nombre del pueblo nicaragüense y del gobierno de reconciliación y unidad nacional, saludamos su triunfo de ayer. Nos sumamos a quienes creemos que es posible trabajar con los Estados Unidos para contribuir a un mundo que privilegie diálogo y entendimiento para atender los graves problemas que afectan a la humanidad, priorizando la paz. Desde nuestra Nicaragua digna y libre, que trabaja en cristianismo, socialismo y solidaridad, un saludo a usted, su familia y su pueblo. Daniel Ortega Saavedra. Compañeros, compañeras, este es el mensaje que estamos haciendo llegar al presidente electo de los Estados Unidos, señor Donald Trump. Durante la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la mañana de este miércoles, las delegaciones de Bolivia y Venezuela saludaron y felicitaron al pueblo y gobierno de Nicaragua por el desarrollo del proceso electoral del pasado 6 de noviembre, en el cual el Frente Sandinista se alzó con la victoria al obtener el 72.5% de los votos. Estamos al presidente Ortega por el contundente triunfo obtenido. El pueblo nicaragüense ha demostrado la fortaleza y la calidad de su democracia. Creo que es una historia fascinante la historia de ese país y bueno, creo que han podido ir labrando un camino propio para el bienestar de su país y a favor de la nueva integración latinoamericana. Tanto como Venezuela, como países del alba nos sentimos muy complacidos y queremos transmitir las felicitaciones a la delegación de Nicaragua. Este ha sido un proceso electoral limpio, libre, transparente, realizado en un ambiente de paz y tranquilidad, como lo manifestaran las delegaciones que felicitaron a Nicaragua, en el que se contó con la participación de 150 misiones de acompañamiento provenientes de diversos países quienes pudieron constatar el evidente espíritu cívico de la población y cómo este proceso electoral ha contribuido a consolidar la democracia nicaragüense. Alvarado recordó las palabras del comandante Daniel, pronunciadas el 6 de noviembre luego de ejercer su derecho al voto, en las cuales señala que las autoridades electorales, los votantes, los fiscales y los que cuentan los votos son nicaragüenses, lo que es un reflejo de una democracia digna y soberana. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, se refirió hoy en entrevista con CNN a la mesa de intercambio que se ha abierto con el gobierno de Nicaragua. ¿Cómo ve los resultados, secretario, en Nicaragua la victoria de Daniel Ortega y la controversia que surge y las dudas en medio de los reclamos de la oposición por lo que reclaman es falta de transparencia? Ustedes saben que nosotros hemos abierto una mesa de intercambio y de diálogo con el gobierno de Nicaragua en función de un informe que presentáramos al mismo respecto a temas electorales específicos y que para nosotros ameritaba un trabajo conjunto y soluciones que se pudieran implementar. El resultado de la elección no es sorpresa, las encuestas señalaban eso y la victoria del presidente Daniel Ortega era algo que todo el mundo sabía a priori. Por lo tanto, ese camino para nosotros es de trabajo todavía con el gobierno de Nicaragua y encontrar soluciones a los principales temas que hemos planteado. Yo ahí tengo una diferencia con la misión de observación electoral, es que la delegación que está a cargo del diálogo con Nicaragua todavía no ha regresado y por lo tanto no me he entrevistado con ellos, por lo tanto mis comentarios son muy preliminares en ese sentido. El gobierno de la República de China-Taiwán emitió una nota de prensa en la que afirman que la presidenta Tsai-in Wen se comunicó telefónicamente con el comandante presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo para felicitarlos por el triunfo electoral del Frente Sandilista de Liberación Nacional. Al mismo tiempo, tanto la presidenta Tsai y el vicepresidente Chen firmaron una nota de felicitaciones enviadas a la Embajada de la República de China en Nicaragua con el fin de hacerla llegar al presidente y a la vicepresidenta electos, dice parte del comunicado. La nota del gobierno taiwanés señala que esta tercera victoria electoral del comandante Daniel Ortega desde el año 2007 es una muestra del reconocimiento del pueblo de Nicaragua por su buen desempeño en el cargo. El historiador cubano Eusebio Leal envió un mensaje al comandante Daniel Ortega y a la compañera Rosario Murillo. El mensaje es en saludo por el triunfo del Frente Sandilista con más del 72% de los votos en las elecciones nacionales celebradas el pasado 6 de noviembre. La Comisión Nacional del Café, a través de su presidente Juan Ramón Obregón, afirmó que en la cosecha 2016-2017 tienen una proyección estimada de un poco más de 2.300.000 quintales. Indicó que la cosecha ha iniciado hace una semana y existen muy buenas expectativas de sobrepasar la meta, hasta en un 10 o 15%. Obregón destacó que la cosecha arranca precisamente cuando el precio por quintal ha repuntado arriba de los 170 dólares, lo que significa buenas noticias para unos 45.000 productores, de los cuales un 90% son pequeños y medianos cafeteros. Demostración y degustación de una variada oferta de café en grano, molido, con especias, es lo que usted encontrará en la Feria Nacional del Café, que se realizará este 12 y 13 de noviembre en el Parque Nacional de Ferias. Los más de 200 protagonistas también expondrán productos derivados del café, licores de café, postres, dulces, cosméticos, misutería y artesanías elaboradas con semillas de este grano. El Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura y Pesca hizo un llamado a los pescadores que den aviso de posibles capturas o avistamientos del pez carpa, encontrado el pasado 28 de octubre en las aguas del lago Cozibolca. La carpa silvestre es muy diferente al pez encontrado en San Miguelito, ya que el hallazgo es una especie genéticamente modificada, es decir, es transformado en un pez exótico para hacer más atractiva su venta a las personas que tienen acuarios o peceras en sus casas. Además, la especie puede ser portadora de algún tipo de parasitología, lo que puede ser transmitida a nuestros peces, quienes no están acostumbrados a este tipo de parásitos. ¡Gracias!